Este es el parque del... ¿Cómo se llama? Bicentenario Parque Bicentenario 10 motos de policías en el CAI y los ladrones caminando por la calle tranquilamente Ah, pero un CAI hace las cosas seguras para... Son las casi 5 de la tarde debe ser Sábado Las en agua, no, las tangas El parque es que esto que acabamos de ver Y unas columnas que tienen arriba chorros Que hacen, no sé, estrellas Las oportunidades de trabajo que se generaron con la trayectoria del parque Esto está lleno de oportunidades indirectas Y de cosas inconclusas, por supuesto Este es el parque Bicentenario Que tiene una placa Alonso Salazar Escalones Escalones ¡Ey, arriba, fíjese! ¡Ya! Son una ladrina Parte de en la esquina Rapa en casta, mafias Social media, cocaína, en tus vidas Y en la esquina va a morir Te has como vos Solo pudo en su juicio Solo pedí agua ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Escalones Son conexionismo Te apoyen al racismo Te tiraré al abismo No copio de uniforme, sí coco y ritmo Cobras las vacunas para no decir nada Y luego me arrestas para ser tu guardada Te duele que te diga la verdad en la cara Somos escalones y nadie nos para Motherfucker, Motherfucker Police Son, son, son En el principio de principios el radio en mi vida No fue tanta la apariencia pero fue Fundos fuertes y certeros comenzó la vida en estos Hoy son pocos los que sienten lo que dan la calle Es mejor que muevan cabezas cuando hay que hay tropas Venimos cargados de potencia al escuadrón ¡Dale la fuerza! 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 ¡P�미 ¡800! Para todos ustedes ¡Estos es grandes novatos! ¿Qué le pasa a los brindas? ¡No quiere bailar! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por dinero hay que volver más unos sexistas! ¡Los tipos de los mismos van a ser sus propias y sexistas! ¡Lumar! ¡No es porque no importa si es porque es rico! ¡Cuántos de ordenes me chingueras! ¡Tes doloritos y exigidas! ¡Revolución! ¡Arte! ¡Poesía! ¡Real arte pensado! ¡Ritmo, barrio y poesía! ¡Poesía! ¡Todo esto es lo que nos mueve! ¡Cuatro elementos fundamentales! Big boys, osis, graficeros y DJs ¡Unidos por una misma causa y un mismo fin! ¡Viecen sacar adelante nuestro K-Pop colombiano! ¡Una bucha por el rap colombiano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!